Si estás visitando a Siza y una de tus paradas es Austria, no dudes en visitar la cafetería Schaller, donde tenés una gran variedad de bombones, una gran variedad en pastelería infinita, infinita. Sus fuerzas son los fines de semana. Los días de semana no tienen gran variedad, pero así todo, lo que pruebes es exquisito. Todo es exquisito. La amabilidad de la tensión es espectacular. La verdad, nada para quejarse. Todo es espectacular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!